risa nerviosa amigos oigan este ya habíamos platicado que en california los bomberos empezaron a llevarse cabras a ciertas zonas para que se coman la hierba seca y así hacer digamos en ciertos como ángulos para que cuando como cortafuegos digamos cuando hay un incendio y va avanzando se topa con un enorme hueco donde ya no puede avanzar esos cortafuegos de repente los han hecho lamentablemente rompiendo árboles lo que ahora están haciendo es que en zonas donde ya hay huecos naturales por alguna razón que son más como de hierbas secas se están llevando las cabras para que consuman eso y no se sigan extendiendo los incendios porque primero empiezan en un pastizal chiquito y lo que tú quieras seco pero de ahí se extiende a los árboles de los árboles se va creciendo 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 y bueno ya este es complicado de tenerlo entonces algo similar están haciendo pero en oregon ahora no si en oregon en portland al este de portland han hecho esto en un área que se llama forest grove donde se llevaron a 200 cabras de hecho hay una empresa que se está dedicando a esto que se llama healing hoops y del estado de washington y básicamente renta este a las 200 cabras y van junto con una las cabras bien gordas ya no quiero ya no quiero comer no aparte está interesante porque no quieren que se coman áreas este donde no les pagan entonces van las cabras con una cerca eléctrica móvil o sea eso está como para verse van encerradas comiendo tienen que comer tienen que comer y cobran más o menos 800 por día 800 dólares 800 dólares por día por llevar las cabritas a comer o sea comen las morras comen les pagan o sea no y les dan toques no no creo que les dan toques dije eléctrica de toques dije eléctrica de que se mueve la reja ok ok yo pensé que que eléctrica de cuando dicen reja eléctrica es que te la toques no es una cerca eléctrica móvil es una cerca electrificada no dice no no dice electrificada perfecto por eso dije pobrecitas este bueno pues vamos a otro asunto importante no